GESAME, fabricantes de maquinaria desde 1965. Os presentamos las dosificadoras de la serie MH, la dosificadora MH100 y la dosificadora automática MH Super 114. Las dosificadoras de la serie MH están especialmente diseñadas para la producción de hamburguesas redondas y ovaladas, albóndigas, croquetas, canelones y formas especiales. Gracias a su versatilidad y adaptación a las solicitudes de nuestros clientes, con la dosificadora MH100 conseguimos un considerable ahorro de tiempo en producciones medias altas. La dosificadora MH100 consta de un depósito fabricado en acero inoxidable de 24 litros de capacidad. En su interior, un juego de palas son las encargadas de repartir y rellenar de carne el molde seleccionado y con el regulador exterior de velocidad nos permite ajustar la producción. Con la dosificadora MH100, si fabricamos hamburguesas, la dosis de carne oscila desde los 75 a los 350 gramos y podemos elaborar una producción de hasta 1.800 hamburguesas la hora. En el caso de las albóndigas, croquetas y canelones, la dosis regulable oscila entre los 10 y los 40 gramos y la producción final será de hasta 3.600 piezas la hora. Con la dosificadora automática MH100, por sus características y prestaciones, conseguimos un considerable ahorro de tiempo en producciones altas. La dosificadora MH100 es una máquina muy fácil de manejar. Su sistema de control preciso de la porción y la adaptación del grosor permite elaborar piezas desde 40 milímetros mínimo de diámetro hasta 115 milímetros de diámetro con un máximo espesor de 30 milímetros y con una cantidad en gramos de 35 hasta 300 gramos por porción. Con un depósito de 24 litros de acero inoxidable, la dosificadora automática MH Super 114 tiene una capacidad de producción de 3.500 hamburguesas la hora y de 6.000 albóndigas la hora. Tanto las dosificadoras MH100 como la MH Super 114 disponen de varios sistemas de seguridad para garantizar la producción, evitando riesgos para el manipulador. Pensando en aprovechar tiempo de producción, todas las dosificadoras de la serie MH están diseñadas para que tengan un montaje y desmontaje rápido y sencillo, simplificando el proceso de limpieza y reduciéndolo a menos de 5 minutos. Las dosificadoras de la serie MH de GESAME son la solución ideal para sacar mayor rendimiento a tu negocio. En GESAME damos soluciones reales a las necesidades de nuestros clientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!